¡No se escuchan! ¡No se escuchan! Seguidores de Adriana Salvatierra llegaron molestos hasta las instalaciones de la Federación de Campesinos ubicada en la avenida Irala Primer Anillo. Todo por estar en desacuerdo que Rafael Quinteros sea el candidato alcalde por el MAS en Santa Cruz. Una vez lograran ingresar, agredieron a los simpatizantes de Quintero que se encontraban en el interior, entre ellos el candidato. ¡Somos mayores! ¡Somos mayores! ¡Somos mayores! Como funcionarios de la Alcaldía Municipal a la cabeza del señor Tito Sanginés que comandaba y intentaron matarme ahí. Una vez más he sufrido un atentado contra mi vida. Han ido gordas con ladrillos, piedras, me han agarrado a patadas. Al lugar llegaron efectivos policiales para tomar el control y así evitar más enfrentamientos.